Tras la audiencia de vinculación a los hechos del 30 de septiembre, la jueza décimo de lo penal dispuso la aplicación de medidas cautelares del cabo Luis Franco Monterrizo y el policía Luis Arturo Beltrán Cervantes. Por el delito de rebelión y se solicitó la prisión preventiva como medida cautelar. Con estos dos policías, de los cuales se dice hay pruebas contundentes de su participación en las manifestaciones del regimiento Quito, suman 35 los involucrados en la instrucción que lleva a cargo el fiscal Jorge Cano por sublevación policial. Inclusive se hizo una presentación de un video en la que sin lugar a dudas se establece la participación de los referidos dos señores policías. De otro lado el ministro de defensa no asistió esta mañana a la fiscalía para rendir testimonio sobre la toma del aeropuerto de Quito y la protesta en la recoleta en la que están vinculados más de 100 uniformados. Le vamos a señalar nuevo día y hora para que venga a rendir la versión en una indagación. De quien si se confirmó deberá asistir esta tarde es el comandante de la FAE, Leonardo Barreiro. Mientras los peritos de la fiscalía que revisaron el rastrillo del regimiento Quito número 1 se comprometieron que hasta el próximo martes estará listo su informe. El informe lo vamos a presentar en el plazo que el señor fiscal ha encargado que son ocho días. No se puede adelantar absolutamente nada porque estamos procesando el trabajo. Con este informe se podrá conocer si existe armamento faltante y qué armas y municiones se utilizaron el 30 de septiembre en contra de la población civil y otros uniformados. Gustavo Merino, Gama Noticias.